Miguel Ángel García, concejal del Partido Popular de San Fernando de Henares, presenta una proposición al Pleno del mes de noviembre en apoyo de los cuerpos y seguridad del Estado, especialmente en Cataluña. Sí, a este Pleno Ordinario que se celebrará el próximo jueves, llevamos esta proposición consistente en apoyo ante los disturbios y los acontecimientos sucedidos en Cataluña en las últimas semanas, actos de violencia, disturbios y atentados por una parte de la población y dirigida particularmente frente a los cuerpos y seguridad del Estado, en particular la Policía Nacional, la Guardia Civil e incluso a la Policía Autonómica de esa región. Queremos mostrar, como siempre lo hemos hecho desde el Partido Popular, nuestro más apoyo y firme e incondicional apoyo a estos servidores públicos que cumplen la ley en defensa de España y en defensa de los intereses y las libertades de todos los españoles, todos los ciudadanos y en particular los habitantes de Cataluña. Policía Nacional y también Mozos de Escuadra. Y también Mozos de Escuadra porque a pesar de ser una policía de esa región de España, muchos de ellos son una policía autonómica de esa región, también se cometen actos atentados y actos violentos frente a ellos, causando un gran número de heridos y no hemos sufrido desgracias incluso superiores como fallecimientos porque no ha sido así. Pero la violencia que se está desatando es enorme. Y también no es la primera vez que el Partido Popular en ayuntamientos e inclusive en algunas comunidades autónomas ha presentado, recordamos que con motivo del 1 de octubre, posteriormente el Partido Popular también defendió a cuerpos y puertas de la Ciudad de la Ciudad de España. Sí, eso sí, efectivamente, desde siempre forma parte del sentido de la ideología del Partido Popular, como no puede ser de todo, de otra manera, de cualquier persona bien nacida, vamos, que tiene que actuar en defensa de los cuerpos y seguridad de las personas que les protegen. Queremos también presentar esta proposición en apoyo no solo de lo incondicional, de los cuerpos de la policía que actúan en Cataluña, sino de los ciudadanos que la sufren, porque una parte importante de la población está sufriendo estos actos violentos y estos disturbios y queremos también mostrarle al Partido Popular nuestro firme y condicional apoyo para que se mantengan firmes y no se desanimen. ¿Y qué les dice a ustedes cuando escuchan que desde el independentismo les dicen que se marchen de Cataluña y sobre todo les acusan de ser los artífices de los conflictos? Bueno, eso se desmonta simplemente visionando o leyendo o acudiendo a lo que realmente está ocurriendo. Pero aquí, en este caso, lo único que hace una parte de la población es asumir y sufrir los actos de violencia. ¿Y a los que piensan que no se actúa contundentemente contra los CDR cuando cortan las autopistas, qué les dice? Pues efectivamente, probablemente habría que actuar con, no sé si con más contundencia, pero al menos con todas las armas que permite la ley para que se cumpla la misma y que se permita a las personas, a una gran parte de la población que quieren acudir a su puesto de trabajo, realizar sus asuntos cotidianos, lo puedan hacer. Gracias. Gracias. Gracias.